Negrete, Bustamante, sacó mal el 1 del Cava, le quedó a Espósito Se viene Jiménez, entra al área Jiménez, Jiménez, gol ¡Ay! Gol de Doxud, un golazo de Jiménez, una mala salida Y está ganando el Doque, 1 a 0 Se tira mucho al palo Bustamante A ver quién va, va Jiménez, Jiménez, gol Gol de Doxud, apareció Jiménez otra vez Una calidad barra, el número 10 de Doxud Se lo anuncié, muy tirado al palo derecho, deja muy libre el palo izquierdo Está ganando el Doque, 2 a 0